Hoy llego a mi cabeza Algo que podría decir jamás Imaginé volver a pensar No tenía tiempo y menos para volver a pensar Morder mi corazón era aburrido ya Sin saber, inesperadamente sucedió Instantáneamente una mirada provocó Que el sentimiento decidiera saltar Y gritar Hey, ¿qué pasó? ¿estás bien? Mira, todo es lindo Ella ya está aquí Y tienes que seguir Voy a mostrarte que la vida va a empezar aquí Prometo hacerte llorar, prometo hacerte reír En un instante tú pateaste lo malo que había en mí Y así sin preguntar, volteaste todo en mí Y hoy me siento tan contento Pues cuando estoy contigo los minutos pasan de lento Me encanta hacerte enojar Oh, como disfruto ese momento Y tu comida aprobar Oh, 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 casi muero Y es que nunca lo sentí así Ya no controlo lo que pienso Yo contigo siempre quiero vivir Y no coleccionando más recuerdos Ven, siéntate aquí Ahora es nuestro momento Sígueme hasta el fin Volar no será un sueño Voy a mostrarte que la vida va a empezar aquí Prometo hacerte llorar Prometo hacerte reír En un instante tú pateaste lo malo que había en mí Y así sin preguntar, volteaste todo en mí Y hoy me siento tan contento Pues cuando estoy contigo los minutos pasan lento Lento, lento Lento Y hoy me siento tan contento Pues cuando estoy contigo los minutos pasan lento Lento, lento Y hoy me siento tan contento